La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta agradece el respaldo de todos ustedes a nuestras propuestas artísticas culturales y los invitamos a seguir sumándose todo este 2012. Temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica en el marco de sus 50 años. Todavía quedan restos de humedad. Conciertos con los grandes artistas. Campaña de formación de audiencias al Teatro con Gabriela. Desarrollo de las artes de Antofagasta a través de nuestras escuelas, ballet, música y bellas artes. Presencia en los eventos culturales masivos más importantes de la región. Corporación Cultural de Antofagasta, desarrollando cultura para juntos hacer una mejor ciudad.